Bueno, está bien, listo, me la banco. Bueno, ahí compartí la pantalla, ahora la sí la ven. Bueno, ok, les cuento entonces qué es lo que ya dije y lo vuelvo a decir. La idea de hoy es hablar sobre el Perceiver, The DeepMind. Voy a después presentarlo un poquitito mejor. A mí lo que me ocurre con estas cosas cuando aparecen este tipo de novedades de parte de DeepMind y otra gente así, que son muy sorprendentes las cosas que consiguen, lo que a mí me ocurre es tratar de entender un poco qué es lo que hay detrás, cuáles son las ideas principales, por más que yo no llegue a toda la profundidad, porque obviamente no soy una persona que está todo el día jugando con las arquitecturas nuevas y súper a full, tratando de entender la matemática que está atrás de esto. Pero bueno, voy a hacer mi mejor intento. Creo que va a estar más cerca del papelón que del buen papel, pero bueno. Bien. Ok. Un poco, por si alguno después mira el video de YouTube, acá creo que todos saben quién soy. Yo estudié matemática, me doctoré en topología, álgebra, materialidad pura, etcétera. Estuve en la Fundación Zadowski, trabajando en consultorías. Estuve después en Traconiset, pasaron cosas y estoy en una industria del software, en Medallia más precisamente. Soy el Community Manager de Machine Learning, también por ser un universal. Bueno, ¿qué nos convoca hoy? Voy a centrar un poco la idea de este paper de hace un mes, más o menos, que da una vuelta de tuerca sobre transformers y además propone una arquitectura súper general para procesar un montón de datos y aplicar transformers en situaciones en las cuales no es algo que se solía hacer. Bueno, pero primero hagamos una especie de repaso de transformers, si es que existe tal cosa como un repaso. En aquel paper de Attention is all you need, hay un par de, no es el primer momento en el que aparece la idea de Attention, pero sí aparece la idea de Self-Attention. En ese sentido, hay una entrada que es un vector que puede representar una palabra o puede representar cualquier otra cosa. Está pensado en este contexto para traducción de un idioma a otro, pero podría, en principio, es una idea súper general. Ese vector, pongámosle X, se proyecta linealmente, o sea, tiene una transformación lineal, una reducción dimensional a un Q, un K y un V. Esos Q y K construyen la idea de qué tanto debería prestarse atención de una parte del vector a otra, y el V construye como la representación dimensional más chica de ese X. Y bueno, entonces al hacer esa cuenta uno tiene la idea de qué hay que prestar atención de qué. Voy a tratar de explicar de vuelta. Pero primero, cuando uno no sabe que es algo, lo googlea. Entonces, si algo aprendimos, me parece que es a googlear esta CoverFlow. Y de dónde viene esto de Query Key Values. Me parece que es, no es importante matemáticamente, pero sí es relevante a qué está pensando esta gente cuando dice estas cosas. Me parece que esa idea a veces nos puede dar una pista a la hora de leer algo, o tratar de entender algo. Cada tanto voy a relojear a ver si alguien más me habla por Twitter o algo y necesita la clave. Bueno, vuelvo. ¿Qué es esto de las Query? Bueno, viene del campo de Information Retrieval. Y la idea es como que si uno, cuando uno hace un, pide algo, ese algo se representa vectorialmente. Y se condice con, se busca cuál es el key que tiene el mejor producto interno. O sea, se construye ese producto interno entre los Query y los Query. Y se traen los values que mejor pegan, ¿no? Me parece que esta es la idea que está teniendo esta gente atrás. Y esencialmente, desde el punto de vista matemática, es, matemática es un promedio donde los A suman 1. Como si, bueno, ¿cuánto le doy a cada uno de los valores de una secuencia? Entonces, tenemos el X, que es nuestra entrada. En el caso de una secuencia de texto vamos a tener varios X. O sea, vamos a tener una entrada que va a ser de dimensión D. Y va a corresponder a NXS. Y esos XS se van a proyectar linealmente sobre Q, K y V. Entonces va a haber una matriz de pesos que genera esa proyección. Y después va a existir esta cuenta, ¿no? O sea, para cada X, acá hay dos Xs, entonces los ponemos uno arriba del otro. ¿No me ven, no, cuando hago un gesto? ¿En qué sentido? ¿El mouse se ve? No, yo, haciendo un gesto, es en vano, ¿no? No, no me ven. Ok. El mouse sí se ve. Entonces voy a hacerlo con el mouse. Acá, mirá, ahí se ve. ¿No? X1 y X2. Los ponemos uno arriba del otro, pero transformados en sus Q y sus K. Uno hace esta cuenta, rescala, les toma valores entre 0 y 1 y lo multiplica por la versión reducida de los X, que es la B. Y esta cuenta es la que se le da a la siguiente, a las siguientes partes. Che, alguien está sin mute y me escucho de vuelta. ¿Soy yo o no? Voy a hablar un poquito más. Así no hay tanto eco. Y esto es lo que se le da de comer a la siguiente parte de la red. Es muy, muy escueto. Tampoco es que yo lo entienda con mucha más profundidad. Pero acá está esta animación tan linda del blog de Google, donde muestra, ahora empieza. Donde dice, bueno, si yo estoy haciendo, tengo un vector para cada palabra, cada vector de cada palabra va a hacer esta cuentita y va a generar esta secuencia, que son las nuevas, el resultado de esa cuenta, digamos. Cada una de estas es el resultado de K por Q por B para cada palabra. Y eso se hace, se repite muchas veces porque tenemos plata y después se le da de comer eso al decoder, que hace la misma idea y genera los vectores más probables, genera como la distribución de probabilidad de las palabras en francés. Y así las cosas traducen. Pero lo más interesante para mí de este slide es que uno tiene acá dos oraciones en inglés. Es el animal no cruzó la calle porque estaba demasiado cansado y el animal no cruzó la calle porque era demasiado ancha. Y gramaticalmente estas dos oraciones son muy difíciles de distinguir, pero semánticamente uno se da cuenta que si hace referencia a estar cansado es el animal y si hace referencia a ser ancha es la calle. Y obviamente si uno lo dijera en francés o en castellano, como hay género en él, en vez de it uno usaría un género, sería más fácil gramaticalmente, pero en inglés no. Y lo que uno ve cuando este encoder se entrena con un montón de texto, empieza a entender o empieza a, no digo entender, digamos otra cosa, digamos algo más como empieza a querer, Bueno, antes voy a decir una cosa, ¿cómo se entrena esto? Antes de entrenarse para traducir, también, no, esto va, si digo eso va a hacer demasiado ruido. Vamos a decirlo de vuelta. Cuando esto se entrena, empieza a darse cuenta que para producir la oración en francés, imaginen que esto mira un montón y un montón de texto. Entonces, se va dando cuenta que depende del contexto, este it hace referencia al animal o este it hace referencia a la calle. Y eso queda reflejado en la matriz de atención porque hay un peso ahí no trivial y acá hay otro peso no trivial y cuando se ve en este ejemplo, el peso es muy bajo y viceversa. En resumen, ¿qué viene a proponer atención en su momento? Bueno, da la posibilidad de referenciar palabras independientemente del orden en la secuencia y de procesar secuencias más largas. Lo que había antes de atención, que no lo puse acá en la, en la, antes de este paper, attention is all you need, lo que venía antes eran redes recurrentes que iban procesando secuencialmente el input y en algún momento cuando van por acá ya es muy difícil que este tire se acuerde de que había un animal. Como que llega un momento en que la longitud de la secuencia se termina embarrando todo y ya no, no le permite tan fácil tener la señal del principio hacia el final. No sé si alguien que tenga más claro con Transformers quiere hacer algún comentario o aclarar algo, me parece un buen momento. Si no sigo, o si quieren hacer una pregunta que quizás no pueda responder, también es un buen momento. Bueno, sigo. Entonces, esta gente de DeepMind cuando propone el Percival, dice, bueno, si el Transformer está tan bueno, ¿por qué no es Transformers all you need? Haciendo un juego o mojándole la oreja con el Attention is all you need, en el título del paper del 2017. Y bueno, Transformers no es all you need porque los Transformers son muy caros. Ahora voy a hacer algo que uno no debería hacer, que es ir para atrás y para adelante en una presentación. Pero si uno se fija acá, para calcular un vector que representa una entrada de 2, en este caso, o sea, de D por N, hay que hacer un montón de cuentas. Hay que hacer unas cuentas del orden de N cuadrado por D, un bardo de cuentas. Entonces, si uno hace esto para cada Attention Head y eso lo repite muchas veces, para texto funciona porque de hecho existe GPT-3 y otras bestialidades. Entonces, para otros tipos de datos donde se quiso aplicar, toca rápido su tope, ¿no? Me gustaría que alguien me dijera como, eh, esto sigue funcionando porque como me pasó antes que me quedé afuera a sentarme cuenta. Sigue funcionando. Ok, perfecto. Bueno, y acá yo recuerdo, hablando de esto, de los distintos tipos de inputs, recuerdo a alguien que decía, en una charla había puesto la foto de una manzana y abajo la palabra manzana, ¿no? La palabra manzana son un puñado de bytes, la foto de una manzana representa el mismo concepto, son, no sé, un par de K bytes, digamos, es de otro orden de magnitud. Pero otro día en una charla de esto, la cual robé fuertemente o me inspiré fuerte, alguien había puesto la portada de un libro, una imagen de 73K, que contiene 73.000 palabras el libro, ¿no? Entonces es como, ok, una imagen vale varios más de miles de palabras y eso es esencialmente el problema cuando uno quiere aplicar este tipo de ideas, son muy copadas de poder fijarse a qué parte de la imagen uno le prestaría atención para hacer algo u otra cosa, se cubre todo. Entonces, ¿qué propone esta gente? Bueno, lo que se dan cuenta es que la cuestión de los queries y los values no tenía por qué depender de la entrada. Entonces, lo que hacen en el primer paper de marzo es desacoplar las queries. Entonces, ahora, voy a volver para atrás solo para recordar el escenario de atención. Uno estaba acá, entonces estos son, uno tiene los X y los va a ir proyectando para tener representaciones más chiquitas de esa cuenta. Entonces, estos son los X, ¿no? Tengo M por C, donde C es el tamaño del espacio. C es razonable, 500, 1000, de ese orden. M puede ser muy grande, sobre todo si uno está usando imágenes, ¿no? O sea, acá puede ser, en una secuencia de texto es del orden de 500 o 1000, pero en una secuencia de una imagen esto es muy grande, ¿no? O sea, está todo representado así, todo tirado como un vector, pero en realidad en una imagen uno puede pensar que tiene más que eso, ¿no? Entonces, esta gente dice, bueno, cuando a vos te entra un bodoque de texto o una bolsa de píxeles que son una imagen o un video o un audio, en realidad, en realidad, y para mí esta es la idea más importante, en realidad vos, para procesar eso como humano, tenés un espacio latente, una semántica de eso que entró. Cuando entra la foto de una manzana, vos vas a mirar que es una pelota roja, esencialmente. Cuando entra la palabra manzana o la manzana es roja, vos vas a ver algunas letras. ¿Se acuerdan de esa cuestión de esa especie de chiste, si quieren, de percepción, que era las palabras un poco desordenadas en las letras, igual se leía? Como que si uno mezclaba un poco las letras, igual se lee. Bueno, esa idea de los tokens y de procesar el texto en pedacitos o palabras. Bueno, nada, uno tiene, los vectores de un word embedding tratan de capturar eso, como que hay cuestiones semánticas ahí, como que vienen bolsas de semántica. Entonces, esta gente dice, bueno, va a haber un espacio latente con un n mucho más chico que el m, el n es mucho más chico que el m, y un d más chico que el c, porque ya que estamos achicando, achiquemos, pero la idea es que este espacio es más chiquito que este otro espacio. Y acá se hace lo mismo, pero en vez de un self-attention, se hace la cuentita con un q más chiquito. Entonces, voy a volver para atrás, si acá tuviera un pizarrón, lo mostraría, voy a tener pizarrón. Pero cuando uno hace esta cuentita, lo que estos tipos hicieron es que esta matriz sea más chiquita. Esta de acá, la q. Entonces, esencialmente le dan un hachazo a la complejidad computacional del Perceiver, del Transformer. O sea, es esencialmente un Transformer, pero con esta idea. Y le van poniendo esta posibilidad de que uno meta esto acá y qué sé yo. No me voy a detener mucho más acá porque hace un mes publicaron otra arquitectura y la pusieron como open source, que es, bueno, no tiene sentido esto de volver a darle de comer esto, lo complica, no tiene mucho sentido. Hagamos esto. Tenemos el input array, de vuelta, los Xs, los X1, X2 de la Slido Transformers. Tenemos el latent array. Hacemos la cuentita con el q mucho más chiquito que antes. Después, esto es esencialmente un Transformer de los de antes, pero con dimensiones N y D, porque el input array ya se lo comieron. Y ahora lo que le agregan, que es la segunda idea, que es por lo que se llama I O, input output, es, le agregan una manera de queryar el decoder, de pedirle cosas al decoder. Esto no tiene nada que ver con este query, simplemente es que le va a pedir cosas al decoder. Entonces, esta parte de acá, esto es un Transformer que busca codificar la entrada. Ahora, vos para que esto ocurra, le tenés que dar tareas que vaya aprendiendo, ¿no? Como que esto va a codificar para que esta última representación del input, no digo, visto como a gran, gran escala. Esto es una caja negra que se vale de una representación semántica de menos dimensión, una proyección súper recontra no lineal de este input en este input, donde se dan cuenta que en realidad M inputs me puedo quedar con N, o se traducen en N conceptos. La dimensión C la puedo reducir por una dimensión más chica, porque el espacio puede tener, en menos dimensiones puedo tener el mismo significado. Lo voy a representar a través de Attention, qué feliz, qué contento que estamos con Attention, porque funciona. Y lo que termino teniendo es una gran función que, dado un montón de X, me va a dar un estado, una representación de ese input. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Uno que diga que sí? Sí. No, joder. Mateo me sigue. Ah, Joaquín también me sigue que dice sí, sí, en el chat. Bien. Y acá viene el decoder block. El decoder block lo que va a hacer es tomar una instrucción y generar el output. Entonces, en la tarea de masking, lo que van a hacer es decir, bueno, le meto texto y le tapo, le tapo acá, le tacho con un vector. Y acá le voy a decir, hey, ¿cuál era el tercer vector? Y el output acá va a ser, no sé, perro. En la tarea de completar una imagen, un masking de una imagen, acá le voy a pasar una imagen donde algunos píxeles o algunos pedazos de imagen no se lo doy. Entonces, el query es, hey, en el píxel este que había, esto. La magia de esto es que permite hacer multitasking training. O sea, permite entrenar muchas tareas distintas al mismo tiempo. Entonces, forzás a esta representación a que entiendas suficiente como para resolver distintos input outputs. Ejemplo, con imágenes, que vamos a ver una cosa bastante sorprendente después. Bueno, entrenate para saber el, entrenate para saber el, lo que se llama el optical flow. Entonces, bueno, acá le das una imagen y acá le decís, che, en el píxel tal, ¿cuál es el optical flow? Tanto. Y en el píxel tal, tanto. Como le pasás un bodoque de píxeles en los cuales querés saber el optical flow, y la respuesta va a ser el optical flow para esos píxeles. Pero con la misma imagen o con una imagen similar, yo puedo preguntar, no sé, coloreame la imagen. Viene en blanco y negro y le puedo pedir que me coloree la imagen. O viene una imagen con un masking, con un parche, y le puedo decir, che, completame lo que había en estos píxeles. Y completa. ¿Se entiende esto? Esta es para mí la magia que hacen de hace unos meses. Simplifican un poco el encoder y se dan cuenta de esto. Y lo llevan a un extremo tan grande, tan grande, que agarran y codifican el Alpha Star, que la rompieron hace un par de años con el juego que, con el agente que juega al Starcraft. Y nada, y simplemente le dan el estado del juego y acá le dicen, che, la unidad tal, ¿qué hago? Dejalo como está. La unidad tal, móvela para allá. La unidad tal, entonces, acá le mandás las posibles órdenes y acá te dice qué hacer. Qué hacer con esas órdenes, ¿no? Y lo mismo con texto. Le podés pedir un pedazo de texto que está codificado con sus vectorcitos. Esto lo transforma y le decís, che, traducímelo al francés. Está. Bueno, ahora este pedazo de texto seguí, continúalo, ¿no? Bueno, listo. Este pedazo de texto va a ser el mágico. Bueno, etcétera. Y esto no se rompe y lo podés entrar en un montón de data, porque esencialmente lo computacionalmente caro es este encoder que ocurre en dimensión n por d, no en dimensión m por c. ¿Está bien? Y esto lo llevan de paseo por un montón de lugares. O sea, acá están los dos papers, si después los quieren mirar, el de marzo y el de julio. Acá muestran que lo pueden usar para distintas tareas de texto, le piden el sentiment, le piden cierta cuestión de entailment o parafrasear, o cierta tarea gramática. Le meten audio y le piden que clasifique qué es lo que se está escuchando, o incluso lo hacen multimodal, donde le meten un video, entonces escuchando el audio y mirando las imágenes, decime qué es lo que está ocurriendo, lo que conté de la StarCraft, lo que conté levemente del optical flow, etcétera. Entonces acá de vuelta dicen, el main technical contribution es el decoding procedure. ¿Ok? Bueno, nada más para decir sobre esto. Podemos ver un poco de ejemplos. Una cosa que hacen es manteniendo más o menos el costo computacional, consiguen state of the art, pero en vez de tokenizar, usan directo las letras. O sea, les pasan el texto como letras, algo que hasta hace poco no se hacía, porque el token es como un lugar a mitad de camino entre usar la palabra entera y usarlo a nivel de letras. El perciber consigue state of the art en esto. No termino de entender por qué les interesa hacerlo a nivel de letras. Hay una idea de aplicación de, bueno, uno podría querer usar lugares ruidosos como cosas escritas así nomás y qué sé yo, donde uno puede haber tenido algunos typos, escribir medio mal, como en Twitter, por ejemplo. Entonces, bueno, tenés esta motivación de hacerlo a nivel letra. Si a alguien se le ocurre alguna idea de por qué. Pero bueno, cuestión que consiguen manteniendo el nivel de computación más o menos en el mismo vecindario del BERT, logran meter muchos más layers y procesarlo a nivel letra, consiguiendo también state of the art. Este para mí es el más sorprendente del mundo mundial porque el optical flow es un delirio. Lo que hay que hacer en el optical flow es predecir, basado en un frame, para dónde se está moviendo la imagen. Entonces, lo que uno tiene que decir es colorear cuánto se está moviendo, de qué lado a qué lado se está moviendo cada píxel. Es súper complicado porque, obviamente, acá la cara de esta persona, cuando está atrás de las ramas, uno no sabe que es una persona. Uno lo entiende porque está metiendo un montón de información contextual para saber que ahí hay una persona. Pero la verdad es que no lo sabe, ¿no? Y que esto está bajando, también tiene información contextual de cómo venía y etcétera. Bueno, nada, también lo hacen con esta arquitectura, logran meterlo, imágenes, etcétera. Bueno, creo que eso era todo. No sé si quieren contar algo, si no hago paso algún chivo extra. Pero no sé si tienen alguna pregunta o quieren comentar. Tampoco sé si alguno en la sala lo leyó y quiere dar su visión de esto. Me gustaría escucharles. ¿Siguen vivos? Sí, diga. Sí, lo traté de entender, no lo entendí del todo. Pero lo que entiendo es que acá, ¿viste? A ver. Voy a ir un poco más atrás de lo que, voy a tratar de explicar lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo es esto. Cuando vos hacías esto de embedding de transformers, vos acá le ponías el vector de la palabra y le concatenabas lo que se llama el positional encoding, ¿no? Que te dice si esa palabra está viniendo al principio o al final de la frase, esencialmente, brutamente hablando. Y como que ya el input no es más, no es nada más necesariamente una secuencia de, si bien después lo codificas como una matriz y sí, está teniendo un orden, en realidad el positional encoding es el que más está usando esa información. Entonces, acá lo que uno le está pasando es, esencialmente, como el valor del píxel y qué píxel es. Ponele, le pones X, Y y colores del píxel. Ponele. Eso podría ser un input posible para el percibio. Entonces, una imagen ya no es más una matriz, un vector de 2D. O sea, no es más una, ¿cómo uno metía una imagen? La metía como X por Y por R por G por B. Ponele, si fuera una imagen RGB. O una imagen blanco y negro, ponele que le pones X, Y por la intensidad de color. Y acá vos lo que estás haciendo le estás diciendo, no, es X, Y, el valor del píxel, qué sé yo, todo como concatenado. Entonces, vos podrías decir que un input es un frame de video, en X, Y, lo que tenga, y el audio que está sonando en ese momento. Como otra cosa que dice, esto es audio y el wavelength de ese audio. ¿Está bien? En general, acá podés meter un cacho de preprocesing también, por lo que leí. Vos podrías decir, así como para texto metés los vectores de palabra, acá podrías poner, bueno, le doy una primera capa convolucional. Y hago el, le meto acá como input el max pooling de la primera capa. Entonces, bueno, del parche X, Y, entonces acá tenés parche X, Y, valor de la neurona tal. Le das un poquitito de preproceso. Y después pones audio intensidad tanto. O el preprocesing que se usa mucho en speech, que es alguna cosa furrier, alguna transformación de furrier y qué sé yo. Entonces, bueno, tengo audio con estas audio features, digamos. Pero y le das todo ese bodoque. Esa es la entrada multimodal. Entonces, después el query podría ser, no sé, si te doy un video, decime, no sé, reconstruime el audio. O si te doy un video y un audio, decime, etiquetame lo que está pasando. Nada, puede ser infinito esto, digamos. No hay, no hay nada, ¿no? Sí. Al final no necesitan dobles parámetros. Bueno, se está armando una discusión. Bueno, voy a sacar la pantalla un segundo. Así lo sigo más. Ahí dejé de compartir la pantalla. Si hay un, ¿necesitan más parámetros? Sí, qué sé yo. No me queda claro ahí lo que están tratando de vender. Yo creo que es un poco lo que dice Mateo, que lo que el beneficio es, esto sirve para todo. O esto es la manera de usar transformers para todo, ¿no? Como que con un poco de preprocessing. Por eso responde por ahí la pregunta de los bytes que vos decías. Como que cualquier unidad canónica de información es un byte. Entonces, si le quieren tirar texto, video, le vas a hablar, le paso bytes. Entiende bytes y habla en idioma bytes y tú le puedes pasar lo que quieras. Eso es lo que yo pensé que por eso usaban bytes. Sí, de hecho, una cosa que a mí me surge como pregunta cuando aparece esta tabla es, ¿y si hubieras reducido la cantidad de parámetros, qué obtuvias hubieras tenido? Me imagino que les fue mal, porque si no lo estarían reportando. Pero es medio un problema que no reporten eso, ¿no? Porque uno podría decir, che, me interesa saber. Yo no tengo la data, ya lo hiciste la cuenta. ¿Por qué no me reportás? Mirá, con la mitad de los flops me va súper mal. Necesito este nivel de power de cómputo. A mí me gusta la cuestión más conceptual de esta idea de que hay un espacio latente que representa la información en menor dimensión. Me parece que está buena esa idea. Como que cualquier verdura que vos le tires acá, esto es capaz de entender, construir las fichas necesarias para lo que sea, ¿no? O sea, un poco lo que decías vos de esto sirve para todo, ¿no? Como que uno se independiza un poco de la idea de, bueno, para imágenes, redes convolucionales, porque tienen estas propiedades y varianzas, y las imágenes, importa un poco el promedio, el pass. Y para texto uso LSTM porque tal cosa, no sé qué. Me parece que la idea acá es vos le tirás algo, y esto debería poder entender lo que está haciendo. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre esto? Yo tenía la de Gastón, que me hagan, lo charlamos un poco. No sé si hay alguien más. Sí, el multimodal es interesante. Para mí es algo que se viene, bueno, que es hoy, ¿no? En algún sentido. Y cuánto esto mejora ciertas cuestiones multimodales, es interesante pensar. Tienen algún ejemplo, pero para mí la única manera va a ser esperar, liberar el código. La manera va a ser esperar a que algunos de estos ejemplos aparezcan con código y uno pueda entender un poco mejor cómo funcionan, o probarlos, o hacerles hacer cositas, digamos. A mí me parece un poco particular, y esto no tiene tanto a ver con la arquitectura ni nada, el nombre que termina poniendo los modelos. Siempre son nombres de tipo de información sensorial, o de cosas de percepción, percepción, bueno, atención, lo que sea. Como que, no sé si eso le trata de dar una noción de si acá eres un humano o no, pero no sé si son realmente atención o percepción, o lo que sea. No, claramente tienen... Es potencial esta charla, ¿no? Tienen un departamento de marketing para ponerle entre las cosas, claramente. Sí, para mí hay algo de eso. De hecho, bueno, después, hace poco salió un workshop de Stanford sobre fundational models, y alguna gente le pegó medio fuerte al nombre fundational, es como, qué sé yo, qué sé yo si fundational, no sé. Confunde, digamos. No, foundation, o sea, modelos fundacionales, es como, guau, pará, tampoco es que estás inventando la inteligencia artificial hoy, no sé. Me parece como que hay bastante de... No, no es nada nuevo, o sea, ganar la guerra semántica, ¿no? O sea, es algo que existe desde toda la vida. Bueno, y para cerrar, les cuento que seguimos en Machine Learning, que tiene sus principios, que si no les gustan, los podemos discutir. Y quería cerrar con esta, que viva el Machine Learning. Podemos cerrar el YouTube acá y ponerlo de miniatura. Un dato creo que no se compartió en el stream todavía, en Twitter o nada, en la URL en sí. Pero bueno, nada, si fue lo que quiere mandar para los viewers, etc. Continúa ases afloriar. ¿Por qué la página me hace más te fondo por ejemplo. Qué tefuessa, la página más・built en el sentido…" ¿Ya va alawar? ¿Cuántos veras más o menos… ¿Sí? Sí, esta ¿no por ejemplo, ¿Qué es lo que… …له, bolsica «sí, es ríc Drake》